¡Hola! Soy Kiktos1912 y sean ustedes bienvenidos a una carrera de Mario Kart 8, no sé por qué, pero bueno, aquí estamos en Mario Kart. ¿Pero qué creen gente? ¡No, no estoy solo! El día de hoy tenemos a un invitadazo que es la primera vez, creo yo, que está aquí con nosotros en el canal, así que, compañero, por favor, haznos los honores. Mucho gusto, soy Fairguide Sandgaming, un gusto estar aquí. El buen es Pablo, llamado. Sí. Pues bueno gente, el día de hoy tenemos por primera vez como invitado a Fairguide, bueno en video al menos, porque en directo ya he estado. Pues bueno, Fairguide, ¿por qué estamos pasando? Es una edición especial. Casi. Y voy en tercero. Creo que yo soy el que desencaja porque soy Rosalina, debido de haber traído a Mario. Yo traigo a Mario Furro. Mario Furro, Mario Metal, falta Mario Normalito o Bebe Mario. O el equipo de las Rosalinas, aunque no haya Rosalina de Metal o algo así. No, la verdad es no sé. Pero bueno... ¿De qué material sería si fuera un metal? Este... No sé, yo diría que un metal que le dé textura de galaxia o alguna cosa. Diamante, bush. Diamante. Aunque sí quedaría como el diamante de Minecraft, que es acidito. Sí. O tal vez ese mineral extraño que son los destellos. Ah, sí, amor. Estrozo. Ese piedra se rompe muy rápido. Mira lo arriba, sea este vato. Aunque es vato o vata, no lo sé. La pregunta de ti a su día. No, me choqué con mi propio plátano. Nunca lo sabremos. Qué triste. Qué triste iba a ganar y me choqué con mi propio plátano y la cagué. Uy. Y llegué en tercer lugar, wow. Surprise. Bajaste de los Bill, qué triste, guys. Qué triste. A los 99. 99, 9. 9, 9, 9, 9. Es el hecho de que cuando llegarás a 0 te empezaron a restar puntos negativos. Sería muy raro eso de ver. Pero sería justo. Yo bote a lo menso, presioné el botón ahí. Y hasta ahí. Oye, el escenario donde anteriormente había sucedido el accidente de los ocho caparazones. Ese momento, neta, es historia en el canal. Es un antes y un después. Siempre quedará plasmado en YouTube. Sí, la verdad es que sí. Es que no puedo creerlo. O sea, fue una mala suerte tan increíble. Ese momento que diga revolucionó el canal. Revolucionó Mario Kart. Exactamente. Revolucionó todos los sentidos de existenciales de Mario Kart. Pero bueno, Fergay, cuéntanos. ¿Por qué estamos dando Mario Kart? Porque, no sé. Simplemente, invitación. Sí, la verdad es que estaba hace rato chateando. Y pues dije, oye, no tengo video para el... ¡Ah! Ese vato me dio... Me adinó todo su caprazo. Pero bueno. Este, estaba chateando y dije, coñequitos, no tienes video para el viernes. Hoy estoy grabando este video un martes. Bueno, estamos grabando este video un martes. ¿Qué eres hoy? ¿23, no? Sí, 23. Oye, no tengo video para el viernes. El video de mañana mía es porque ustedes ya lo vieron. Pues ya se lo encontré, ya lo vieron. Bueno, el kit top, una vez, el otro se llenó el gallo y el otro momento. Y mañana, mañana sabrán que sí lo vieron. Esa cronología más complicada que la de Rick and Morty. Esa cronología más complicada que la de Rick and Morty, el otro se llenó la de Rick and Morty. Exacto. Jugando y rompiendo la cuerda pared con el señor Rick. La verdad es que, como el directo de Mario Kart 8, que salió bastante bien, la verdad, voy a darle este mes de navidad a la participación a Mario Kart 8. Mario Kart 8 es un gran, gran, gran juego. Por mucho tiempo fue mi videojuego favorito. Se merece un lugar en el canal. Una revelación futura. Una revelación futura. Exacto. Me sorprende que tanto se adelantan que ya ni siquiera los puedo alcanzar ni ver en el mapa. Es que necesitas este... Verma's Box. ¿Juegas con Fire Hopping? ¿What? ¿Fire Hopping? No. I don't speak English. I don't speak English. Oh, mira, se nació alguien. Un saludo para... Un mini Fairguide. Un mini Fairguide. Es el mini me. Es un mini Gai. Ya está. El pequeño Fairguide lo llamaron. La historia de cómo Fairguide del pasado vino a encontrar a los Fairguide del presente. Oh, no sabía que antes era de Japón. Sí, es que fuiste japonés, esta cosa. No hay un terrorismo. No hay un terrorismo. En algún momento tenías que saber las cifras. No sé si no. No sé si no. No sé si no. Top 10 best revelaciones del anime. Sinceramente me agrada mucho, pero se me hace que nos déjese, bueno, incluido los escenarios de DLC, sí le quitaron el puesto, pero sin DLC esta pista es la mejor. Ah, sí, concuerdo contigo. La verdad es que es la pista más canimática, es la pista más artística, es la pista que más explotó el concepto de zona de la verdad. Exacto. Ok, a ver, me encanta Kumbi Wario, no sé qué, pero para mí Kumbi Wario es como un rock. Sí, pero ambos entonces se alocan las cosas con Kumbi Wario. La verdad es. Demasiado. Y sobre todo si me llevas llantas de buen agarre o de buena derrate. Así que es muy peligroso. ¿Con qué llevas magia? Digo, ¿un personaje con buen agarre o un manejo? ¿Un personaje con buen agarre o un manejo? De personajes de buen agarre. Uy, me tocó el H. Sí. ¿Los B? U4, Paima y Lakitu. ¿Tú eres la bala? Sí. Y aún así ni siquiera logro alcanzarlo. Sí, creo que atrás de mí va el Mini Fairguide. No, el Mini Fairguide es quien va ganando. Oh. El Mini Fairguide está atrás a una criatura japonesa. Va demostrando su superioridad japonesa. Demuestra su superioridad entre pose. Buena pregunta, Dorothee. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya lo bajé, ya lo bajé, ya lo bajé, ya lo bajé, ya lo bajé. ¡Ese vato! ¡Ese vato me dispara el caparazón loco! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Gané! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le gané! ¡Qué buena remontada, eh! Y yo en cuarto lugar. ¡Oh, qué bien! Y en el último minuto me alcanzó el japones de 165 kilómetros y perdí. Creo que debería de cambiar de combinación. Igual hice la combinación, pero si cambias ya me salí aquí. ¡No, carajo! Es la segunda vez que voto por una pista que... ¡Wow! Uy, tío, llegó la oleada. Mira, la roja se parece a Egna Moda. Egna Moda. Y otra. La morada se parece a Cindy, la de Jimmy Neutrón. Cindy antes. La blanca... No, este, la amiga Libby creo que se llama, ¿no? La verdad es que nunca aprendí los personajes de Jimmy Neutrón. Nada, me acuerdo que había una de una camiseta con una raya y la otra que era la negra con... Ajá, yo hablo de la negra, yo hablo de la negra. Ey. Eh, no se parece tanto, o sea, tiene el pelo listo. ¡Car Tofan! Car Tofan. Oye, Fairguides, ¿nunca viciaste a Mario Kart 8? Pues sí, yo tenía un buen vicio al inicio que lo compré, pero como sabrás, tuve que recetar la Wii U. ¿Cómo es que tú lo hiciste? ¿Cómo es que tú lo hiciste? Cuéntate. ¿Cómo es que tú lo hiciste? 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 Pues, mi problema aquí es de que yo tengo la Wii U blanca. Y como tiene muy poco almacenamiento y no tenía muchas memorias de... Para... Sí, para almacenar todo el contenido, pues... Me fui comprando nuevos juegos y iba borrando datos de los anteriores. Hasta que... Terminé por borrar Mario Kart y todo mi puntaje. Pero pues se quedó en la basura. Lo máximo que había conseguido, creo que eran cinco mil o algo así. Cinco mil quinientos, perdón. Y en su momento sí llegamos aquí. Con eso de que... Quieren estar dando nueve. En mil dos, sí. Wow. Más niveles que en LoL. De hecho, ya tiene ronco. No pudo switch. El último que pude switch fue... Uy. Fue Smash Bros. Ultimate, creo. Bueno. No puedes a esperar, se ha dicho, aunque ya estamos a punto de que salga. Me lo voy compro un poquito después, porque... Ya cuando fui a la tienda me dicen que ya no estaban teniendo la pre-venta y bueno, básicamente no se cuide. Ya no estaba disponible, ya los habían desinstalado. Yo lo que sé en mi comentario es que vaya con la tienda. Si. O que mejor que aguardar almacenamiento y descargarlo en la misma consola. No. Yo voy en octavo y tengo 3 ongles. Y a la que va adelante, que supone que eras tú, le tocó el misil. Y a mi me volvieron a tocar 3 ongles. No, es que a ultimo me tocó la bala, pero me la guardé. Ya. No. Nunca has intentado usar la bala cuando estás en primer lugar. Y una vez hice el experimento y me guardé la bala hasta que llegué a primer lugar. Y la activé y en el momento en el que la activé, nada más duró como 2 o 3 segundos activa y se desapareció. Demasiado decepcionante. A mi un día hice eso, 2 o 3 segundos, pero esos 2 o 3 segundos hubo rayo. Y sin DLC. Ojo. Ojo. la parte sin dinero, de los low cost, starter pack, para que no suene tan feo mejor dejémoslo en gente que ahorra y invierte dinero en otras cosas, queda mejor el nombre, el Mario el mejor tocho deluxe, sinceramente si he pensado en comprármelo, pero me da flojera, es como tener el mismo juego y vas a comprar lo mismo, como guía, yo también pienso lo mismo, bueno volví a comprar poquitos, pero no aplica poquitos, si vieron bastantes en el campo, o en poleon Darkrai que se utiliza igual que en el ir competitivo y todo el rato durmiendo, tío Seedwight y otro con los DLC, Blastoise la espada con ojos la espada con ojos imagínate como estará en Pokémon batallas en campo real, si ya ves café por ejemplo, yo siempre cuando intentaba entrar a combates online, como mi main era Zeptile en el de la versión de Wii U, pues siempre entraba y siempre me tocaba me saliera a pelear con puro Charizard, y si era gente que sabía solo spamear el mismo ataque con Charizard que era uno, no me acuerdo cual era, pero uno que era tan fuerte que ni siquiera te podía dejar mover todo lo suyo y ese Zeptile hay un puñetazo porque hay un puñetazo que como captor de daño si y se la pasaban, y así es como se arruinó un poco el competitivo y tú a quien mainiaste el Pokémon, ya había olvidado que buen servísimo pero los combates se ponen más intensos cuando hacen Pikachu pero de Smash Bros ah quedé en último, no puede ser que es el último bueno, ahora mínimo quedé en octavo no City no lo sabía esta pasando esta pasando en Octobar lo que es lo que pasa lo que pasa es el replenичamento y como la canifallada delச ¿qué pasa? como la canci…. lo que pasa es el суpo 10 horas de Kik cantando... cantando Parabéns Cantando Firework O intentando rapear un rap de Eminem Termina invocando... Ahí en el título y en la descripción van a decir termina mal, termina invocando al diablo Es que el tiempo se les estaba yendo de las manos Lo peor del caso es que aunque haya quedado en octavo lugar solo gané 2 puntos y estoy en la misma puntuación en la que estaba originalmente O sea que apenas está 0 Exacto Temas de reseteos Thank you so much for playing the game Sinceramente me agradaba más el escenario que era de torre del reloj por el que era de la DS Porque era... porque tenía más glitches y horrores gráficos Sí Es una... Es una... Cable No, el reloj este no sé como se llama El reloj con tuercas El reloj con tuercas Y que pasa... Estaría bien que incluyera una dinámica que en algún día que sea cambio de horario O algo así de manera internacional que en la pista fuera diferente a lo que cambiara Le daría un toque único Así cambia de horario y cambia toda la pista Y solo es exclusiva para un día Yo siento que deberías hacer algo... algo como los LTH y los... Algo como los Mario Kart No es cierto Si imaginas una pista Mario Maker Sería un caos No Y que la pista Mario Maker se base en niveles creados por la gente Vas en la mitad de carrera y te sale una piraña planta y te salen tres bosses ¡ HEY! Y, uy, 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 y! y, uy, no sé Y, uy, 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 uy Y, uy, 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 uy Jajajaja De los craderas del remix Tira eloping es de la voz de KMore Llegan los craderas dets De el remix... De Raw Diet No hay university De... De voz de Twilight Llegan décimo Bueno llegan décimo No, volviste a bajar, ¿qué teniste? Ahorita lo vas a ocupar dinero, eso creo. Me ocupo el inmediato, que puse en alto el nombre de México y de Egipto, son muchos. Me preguntas si seguirá el MiniFareGuides aquí. No, ya se salió el nombre de FareGuides. RIP MiniFareGuides. Que tenía los ojos altones. RIP para siempre. En memoria de... Algo que yo no entiendo de Mario Kart, es de que porque hay algunos textos ilógicos como uso el giroscopio. Ya todos votamos por la misma punta. Que voy a checando la aleatoria. Me acuerdo. Y empieza la carrera. Mira, ahorita de momento en la sala hay tres Japos, así que eso es un peligro. J de peligro. J de peligro. Su amor, su amor significa peligroso. Jajaja. Uy, le dio un martón. Maldito Boomerang y su... ...trayectoria aleatoria. O bueno, ni tanto. Es que no me cometí eso. Sí. Boomerang. Sí. Bye bye, Nicolau. Bye bye. Y... Uh, alguien se cayó en el atajo. Ah, yo también me caí en el atajo. Jajaja. 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 Me dio risa. Jajaja. Ej. Es que la vista compartida. Jajaja. 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 Un sétimo el b... Malve. En soledadio. Prefiero el tanuki... ¿A ti te ha caído algún rayo en esta cosa mientras vas pasando por esto? Casi me vuelvo a caer por el ataque Pero tenía un champiñón, una callampa diría el Tony Una callampa coronada Esto iba pasando y está a punto de salirme del rango de ataque del rayo y me pega Me rozó una llanta. Eso no es bueno. Uy, casi me pegaste mil balas. Jajaja, también mil puntos. La pregunta de ti sería, ¿crees que el Gaitzu va a durar más de mil puntos ante el video? Está muy difícil. Hay que descubrirlo a continuación. Descubranlo a continuación. Inserte, inserte plantilla de Toby Continued. Cala delfín. La playa de los delfines con discapacidad visual. Discapacidad visual. Pues sí, o si no por qué razón tendrían lentecitos. Son cool days. Bueno, a lo mejor tienen aumento. No, no sé. No puedo discutir ante esa lógica. No, no discutí de nada antes de ver. Claro. Australia. Y dime Ferga. Ah, no, no todos están de diez milletes. Esa japonesa tiene que ver. Wow. Y yo aquí bien feliz con mis mil puntos. Es que creo que lo bien debimos haber hecho. Hay que unir a esa punta de la revista. Pues sí, pero... Pues... No le podemos decir al Fergates del pasado. Está bien que podemos romper la cuarta pared en los videos, pero tampoco volver con la flauta. O tal vez sí. La flauta mágica. Uy. ¿Sabías un dato curioso acerca de esa anguila de color negra? Es de que en realidad esas todas existen. Bueno, o sea, no de ese tamaño, pero sí existen. Y tiene el mismo nombre. Bueno, o sea, no se puede hacer la combinación. No se puede hacer la combinación. Fergates Geographic. Fergates Geographic. Aprendiendo más. Aprendiendo más de la biosustentabilidad. Vas a decir, oh. No, hombre. ¿Tienen la falta? Sí. 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 Uy, qué buenas referencias. Orgulloso del video de su país y de su gente. Y de repente entre los muertos regrese del último lugar hasta el sexto. Si, voy atrás de K.A.R.I.D. y no sé qué Cuando los miembros chocan No, Fairguides, me quedaste bien Muy bien Adiós Fairguides No, no tan pronto Tenía el poder de las tres Kayampas que formaron la Trifuerza Y al final, bajó de puesto Sinceramente, cuando me dijiste que cuidaba Fairguides, pensé que venías tú con la estrella En ese momento Fairguides, sintió el verdadero terror Yendo el tiempo, creo que este es el último carril, así que... No, 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 no Exacto Concentración 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 Oh, calmación ¿Eh? Referencias Yo quería instalar lo que tú tienes Sí ¿Qué tienes? Sí La pista musical Oh, mira Julio Gómez, México, Nuevo León Uy Un saludo para Julio Gómez Un compadro mexicano Un compadro mexicano Un compadro mexicano Un mexicano mexicano Un compadro mexicano Un compadro mexicano Subiste al tercero, qué buen hombre Uy, creo que fue porque uno se desconectó Aprovecha el wey Un compadro mexicano Un compadro mexicano Oye, ese vato, casi Está por encima ¿Entonces se podría decir que esta es la continuación de lo de... El vato sobre rodox? No, porque ya no estoy usando el nuevo Ya no estoy usando el nuevo No, porque ya no estoy usando el nuevo Oh, vaya Se descalificó solo No, hay que ser Uno de los mejores directos del canal Pues es que Juan ya sabes que cuando está Les mando un regalito Al número 1 Me dio una verde Y voló, no, y voló Y se fue a saber que le llamó Libertad ¿What? Estamos ubicando todo Yo nada más vio Karts girando Referencias a Karts Ah, me pegué con una dona gigante No, es que los ojos estaban fuera de presupuesto Y algún día el Sr. Kick romperá su marca de número de caparazones golpeados Otra vez, venga ya Ahora si me lo pago Hija Se le andaba saliendo lo bateron ¡Dios! ¡Todos se hicieron en atajo! ¡No! ¡Quítese! ¡No! ¡Qué triste mi vida! Pero bueno, pues bueno para Karts Oh, mira que buena coincidencia 10.625 y 1.025 Sí, sí ¡Qué buena forma! Y se va a subir Ah, no, no hay miedo de eso No, va a ser viernes 26 ¡Qué bueno! Bueno, pues bueno para Karts Aquí le vamos a dejar este video Bueno Estuvo, estuvo muy divertido Estuvo muy divertido Por eso nos subimos Un tanto curioso por solo estar subiendo y bajando del mismo puntaje Pero aún así me divertí Se ha producido un error de conexión Se auto desinstaló ¡Ja, ja, ja! Buena forma de concluir el video Pero bueno gente Pues esperamos que les haya gustado este proyecto De una lectura Por otro punto de invitado especial para el señor Fairbanks Estuvo bastante entretenido este video Bueno Fairbanks, despedida y España aprovechando Pues Un agradecimiento muy grande al señor Kik Por haberme hecho la invitación de participar en uno de sus videos Y no olviden Suscribirse a mi canal Y ya está Y pues eso fue todo supongo Así que siempre Muchísimos regalos a todos A todos ustedes Por haber visto este video de variedad De Mario Kart 8 Vamos a ver Seki 2.912 Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Silla Dime 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 Dime